¡FMLN! ¡FMLN! ¡Arena! Durante el escrutinio de los votos, diferentes observadores se hicieron presentes y también los secretarios de centros de votación hacían la valoración del proceso electoral dividido el 9 de marzo. Se ha percibido una mayor afluencia de votantes, no solo en las calles, sino en los mismos centros de votación. Las mismas personas que han estado trabajando en cada una de las juntas receptoras de votos precisamente ha tenido esa percepción también que ha acudido más gente a los centros de votación. Se han dado las discusiones y las diferencias propias de todo proceso eleccionario, debates, obviamente nada ha pasado a mayores, se ha logrado resolver cada uno de los conflictos que se ha dado durante el día. De igual forma, a nivel regional se hizo un análisis de estas fiestas públicas, tomando en cuenta percances, inclusión de personas con capacidades especiales, anomalías y también elementos que retrasaban el proceso de votación. Verificamos la seguridad en los tres departamentos de la región. Hubieron delegados que estuvieron en el departamento de Sonsonate, están todavía en el departamento de Sonsonate verificando la seguridad de los centros de votación de mayor afluencia. En el INDEX, acá en el Quiteño, en el INSA, en Aguachapán también. Desacuerdos y disputas por los votos, para saber si eran válidos o impugnados, surgían entre los miembros de las mesas receptoras de votos a la hora del partido. Cuéntenos ustedes, porque lo que usted tiene, lo que usted tiene, tiene que asomar con más y tiene que arrocar. ¿Por qué no ustedes es eso? ¿Por qué ustedes llegan al INDEX y contaran? Primero uno y después el otro. Como vimos que estaba marcando la ley, cuando estaba cerca del otro, no tuvimos ningún problema en acercarlo. Igual así, ustedes no tienen ningún problema en acercarlo, porque nos contaron entonces, hasta que al licenciado vino a opinar lo contrario, a buscar esta posibilidad de otro lado. Usted no tiene nada que temer, ¿cuál es lo poco impugnado? Pese a que el Tribunal Supremo Electoral ya dio a conocer un conteo preliminar de las papeletas de votación, falta que se diga oficialmente quién poseerá la primera magistratura del país a partir de junio de este año. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.